¡Hola! ¿Cómo están? Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempe para compartir con ustedes una de las dos semifinales mundialistas ya Mario con todo preparado No lo dudes Fernando, la gente que está mirando este partido no te tiene que perder absolutamente ni un segundo va a ser infartante Se enmeraron los muchachos de la cancha hoy Mario saben que es un partido mundial, la dejaron espectacular Lleva siendo hora, porque esta cancha era un potrero Número 8 Número 6 Adrienne Robillard Número 7 Mesut Ozil Número 11 Número 11 Marito, hacenos un favor, contale a la gente a dónde estamos hoy Hoy estamos en el Kazan Arena Un estadio precioso A pesar de que hemos conocido mucho como esto Pero este es diferente Ahí tenemos los jugadores que formarán al once del equipo local El técnico se ha decidido por un 4-4-2 A ver si ahora tiene razón Un rombo en el centro Y un centrocampista Un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente Acá están los titulares de hoy para la selección alemana Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido Con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente Comienza la semifinal de la Copa del Mundo A un partido están de llegar al encuentro esperado Es el momento justo como para poner toda la carne en el asador Solamente queda esto y la final Aquí puede haber una oportunidad Pate de cruzo ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido Ya tenemos gol Empezar el partido así Tiene dos caminos O se queda como estamos O vemos muchos goles Desde esa hora para fusilar Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien Tan bien que lo dejaron delante del arco solito Ahora si lo erran Era para llevarlo a cualquier lado Menos en una cancha de fuga El partido que recibe su primer gol Estamos 1-0 Toni Kroos Recibe y toca de nuevo Adrián Rabiot Utsil Intensión de peligro Emre Khan Fabio Cuentrao Adrián Rabiot Es de Utsil Buen disparo Un vuelo espectacular del arquero Y pensar que el equipo que gana este partido Se va a ir a meter a la final Ni más ni menos A estos chicos le deben temblar las patitas Es que uno piensa que le falta Tan poquito para jugar A Emil Te parece Que dura una eternidad Entra el jugador Y quizá tenga una Ahí le queda el punto Lovandeski ¡Gol! 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 Un gol que llega gracias al captain de estos players Y vaya que pedazo de golazo Y en que momento Veamos otra vez ese gol Y por ahora la pizarra Dos a cero Draxler Utsil Tito Lewandeski Con qué facilidad le sacó la pelota Qué bien como se juntan Ahí está Müller Mesutu Utsil Se acerca y crea peligro Está para pegarle Y la pelota que se escapa Para un saque de arco La formidable tarea del equipo de producción Nos coloca de nuevo La repe del gol ¡Qué golazo! ¡Qué forma de pegarle con el empeine! Adrien Rabiot Cross Lleva la pelota Zona de peligro Le va a pegar Le ha caído bastante mal Errar ese disparo ¿En algún momento se equivocará Y acertará entre los tres palos? Ese gol hubiese acortado Las distancias del marcador No se lo pueden creer Adrián Rabiot Emre Khan Zanik Lewandeski Quizá por acá encuentra la oportunidad Fuerte por abajo La mareja Utsil Esta puede ser buena Esta puede ser buena Ahí está Müller Fabio Cuentrao Zanik Mesut Utsil Rápidamente devuelve la pelota ¡Epa! Este buena Adrián Rabiot Ha llegado bien A quedarse con el balón Utsil Leroy Zanik Yosef Y Zanik va a darle Y el balón Que se va a jugar Desde el fondo Mesut Utsil Draxler Kedira Muy buena pelota La devolución espectacular Atentos que se viene Alemania Para cuando llegue el apoyo del equipo Esperando con la pelota en los pies Mesut Utsil La tiene Kofi Utsil Transporta la pelota Zona de ataque Pelota que va larga Despija la pelota Y se jugará Desde el córner Un chile que mete Lewandowski Y esa pelota Pega en el palo Y se mete Con el arquero vencido El palo era el último recurso Para salvar este equipo Y no jugó Para el contrario Yo creo que merecido Del lado que se puso el palo Porque el tiro había sido impresionante Impresionante La verdad que la violación técnica No se puede creer La cantidad de goles Que se están llevando para casa Y le cae otro gol Este equipo que necesita Una canasta más grande Cummels Hedira Utsil Entre zona de peligro Se ha jugado mucho En la entrada Al balón Sale disparado Draxler Han perdido la pelota De una manera absurda Cambio de posición De balón Otra buena pelota Un compañero Hoy está Iluminado Le sacaron la pelota Y la dejaron viendo Estreguitas De nuevo Se apoya en su compañero Thomas Müller Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Mario Fernández Mesut Utsil Aquí puede haber una oportunidad Emre Khan A este partido Le están quedando Tres minutos por jugar Tito Lewandowski Queda la pelota suelta ¿Quién lo quiere? Fabio Cuentrao Estamos en la semifinal De la Copa del Mundo Mario terminada La primera parte ¿Quién te dice Que ya conocemos Al finalista? La verdad que han demostrado Tener un equipo Muy potente Y lo han reflejado También En la forma De marcar los goles De marcar los goles Ya están preparados para el segundo tiempo Se mueve la pelota sobre la cancha Llegar a la semifinal ya tiene mérito Pero qué partido que estamos viendo Se acerca y creo peligro Acomodando la pelota para el córner A los colegas de la prensa escrita Le ha hecho bastante fácil las cosas Es que tiene que ser el chico de la portada Hoy han encontrado en este compañero Lo mejor de lo mejor Cualquier problemita o cualquier atajo Que haya en el camino al arco contrario Lo va a resolver de la mejor manera Desde el córner al centro del área Gracias a Ochil Gran enfrentazo allá afuera Es increíble el cabezazo que mete Pero se le fue muy cerquita del arco Se acerca zona de ataque Ochil Draxler Y ahora qué decimos Marito Si los que vendíamos era un partido Que iba a ser equilibrado Ha sido todo menos eso Es una cosa que uno no llega a entender Porque fíjate que eran dos buenos equipos Hasta que empezaron a jugar el partido Servi le pega Buen trabajo del arquero Señor Kempis Hablemos un poco del primer tiempo de Lewandowski Está claro que va a ir por el tercer gol Lleva dos Está jugando muy bien Y encima el equipo está ganando Mesutu Ochil Mario Fernández ¡Epa! Este es buena Tony Kroos Fácil recuperación del balón Lleva la pelota Zona de peligro Está atacando con apoyo Lewandowski Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta Y su estiro de esquina La pelota pegada En uno de los del fondo Se viene un jugador de refresco a la cancha Un chile que mete este córner Como con la mano Intentan sacar la pelota No pueden hacerlo Un tiro de esquina más Desde el córner al centro del área Gracias a Ochil Ochil Atentos que lo están ahogando con la presión Este es Paratito Esa pelota se... Queda en el arquero A ver si sigue así el resto del partido Se van acercando Viene una oportunidad clara Veo a estos jugadores Su química Y está claro que juntos Han logrado formar un verdadero equipo Yo también lo creo así Fernando El técnico ha sabido mover las piezas Y elegir a los mejores Balón interceptado No ha completado la jugada Timo Werner Decide reventar la pelota Close Sané Mala la entrega del balón Transporta la pelota Zona de ataque Le pega a Ochil Y a ver Gol Servirá este gol para algo Pregunto nomás Servirá seguramente para que no haya tanta diferencia de goles Han anotado a Marito Y nos ha sorprendido a todos La grada también está Anonadada Sí porque realmente cae en un momento En que todo era adverso para el equipo Y por ahora el marcador 3 a 1 Ochil Eliseu Entra el jugador y quizá tenga una Esta pelota que se va Y hay saque de Erco Sin problemas el balón por el arquero Solamente caminando Llego a esa pelota Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Pase horrible Así mucho más fácil que le quede la pelota Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo ¡Excelente el anticipo! Eliseu Emre Can Quizá por acá encuentra la oportunidad Que linda despedida le está dando a este jugador Mario El público le está reconociendo con una ovación Sí realmente espectacular lo que está haciendo el público para con este jugador Que se va de la cancha siendo el mejor El día de hoy Han sido bastante pacientes en la creación del juego pero perdieron el balón Mario Fernández Buena pelota entre líneas Hay chance Aquí puede haber una oportunidad Roblo Muy bien para esta par Pepe Eliseu La gran pregunta es a dónde iba el centro Kimmich Se está quedando sin recursos Le están apurando Seis minutos más Y nos cuentan cuánto le suma el árbitro Juan Cuadrado Se le escapa la pelota después de la entrada Se abre espacio Y puede ser una oportunidad ¡Gol! ¡Closero! Se cansa de festejar Y una calidad interminable Tremendo goleador Qué forma de hacer que las cosas se vean fáciles Marito Es que a veces no hay que pegarle fuerte Sino pegarle allá Donde el arquero no llega Muy cerca ya del final del partido Y seguramente hay unos que quieren irse a casa a llorar Ahí va habilitado para definir ¡Epa! ¡Este buena! ¡Ahí le queda el tinto de Lewandowski! Ya le dijo qué quiere hacer Se prepara para el tiro de esquina Va la pelota desde el córner a la olla A ver si nos ponemos creativos Y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina Hay un espectáculo Mario Formidable en la grada ¿Cómo es que le llaman esto? El folclore del fútbol Y normalmente Y sí normalmente Siempre lo decimos Calor y color Siempre baja de la tribu Tiro de esquina al centro del área Llegó la bocha al área Y la rechazan Entra en zona de peligro Juan Cuadrado Bruce Barkley con la pelota Robiop Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Atento que continúe en juego la pelota Se acerca zona de ataque Se lamentan los jugadores Ya la reventaron ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol Thomas Müller Esto muchachos Andan regalones hoy El árbitro que señala Que ha terminado este encuentro 4 a 1 El triunfo lo mete Entre los mejores dos del torneo Y una gran oportunidad Para alzar la copa Ya se ven preparados para eso Mario Y del partido de Lewandowski ¿Qué me decís? Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Comienza la semifinal de la copa Aquí puede haber una oportunidad Y pensar que el equipo que gana este partido Se va a ir Entra el jugador Y quizá tenga una Ahí le queda el triunfo Lewandowski Y esa pelota pega en el pan Y se mete Transporta la pelota A zona de ataque Le pega a Otsil A ver Juan Cuadrado Se le escapa la pelota Después de la entrada Se abre el paso Y puede ser una oportunidad Rabiop Se abre el paso Y puede ser una oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!